La Legión del Mal entra ahora en sesión, hemos reunido a los 13 villanos más poderosos del planeta El mejor estilo de la Legión del Mal, así es como Alejandro Arias Monge, alias El Diablo Ha ido reclutando a sus secuaces Y es que la banda que lidera este sujeto estaba compuesta por más de 50 personas Y ahora vemos que ya los tentáculos de la organización del hombre más buscado del país Ya llegaron hasta los cuerpos policiales Así quedó de manifiesto este jueves luego de que las autoridades del organismo de investigación judicial Realizaran cuatro allanamientos donde se detuvo a cuatro oficiales de la policía de tránsito Pero ¿cuál era la función de los oficiales detenidos en esta acción policial? Generando una protección a este grupo, prestando, facilitando armas de fuego propias Para poder cometer los ilícitos, también prestando vehículos que se habían decomisado previamente Y estaban en los patios oficiales, también prestando las placas de estos vehículos en otras ocasiones Y también generando información respecto a operativos policiales Esta acción policial inició desde el año 2022 Cuando las autoridades identificaron a un sujeto llamado Eddy Que era el encargado de la venta de drogas en el sector de San Carlos Y que estaba relacionado con alias El Diablo Además se detuvo a un funcionario de la Caja Costarricense del Seguro Social Y otro de la Fuerza Pública Que se dedicaban al blanqueo de capitales Dentro de estos seis funcionarios públicos Hay un funcionario del Ministerio de Seguridad Pública Y otro de la Caja Costarricense del Seguro Social Quienes en apariencia brindaban, o hacían depósitos a favor de la organización Hacia Nicaragua, que es de donde proviene este sujeto conocido como Eddy Los operativos dejaron como resultado, además de la detención de los nueve sospechosos El decomiso de tres patrullas, tres motocicletas, armas de fuego Una suma considerable de dinero en efectivo Así como placas de vehículos que eran facilitadas a la banda de alias El Diablo Lo más preocupante es que cada vez es más común Que los miembros de cuerpos policiales caigan en la tentación de las bandas criminales Durante el último semestre ya se había detenido a tres oficiales de Fuerza Pública Por brindar protección a una banda narco en Desamparados Y en agosto anterior, a un oficial de Guardacostas también fue relacionado con el narcotráfico Esto preocupa a los analistas en temas de seguridad Porque aseguran que estos hechos los ponen cada vez más cerca de un narcoestado La posibilidad de incorporar nuevos mercados bajo su dominio Más bien proceden o son estimulados para efectos de intentar apropiarse de ellos De ahí que la fuerza pública esté mejorando y reforzando la presencia en esas zonas Y de igual manera reforzando los equipos de reacción inmediata Por su parte, desde el Ministerio de Seguridad Pública emitieron una directriz de reforzar la vigilancia en esta zona Debido a que el debilitamiento de la banda del Diablo Podría provocar que otros grupos criminales quieran apoderarse de sus territorios En estos momentos está dentro de la serie y la crítica Que es la parte donde ya empieza la corrupción A meterse en lo que es Policía Nacional En los mandos medios y casi altos de las fuerzas policiales Y ya cuando hablamos de una etapa totalmente avanzada Ya es la etapa final, ya es la quinta etapa Donde ya definitivamente se meten con temas políticos Y ya es un poco más amplio Donde ya las bandas criminales se dedican definitivamente a financiar campañas políticas y demás Este operativo policial se pudo realizar gracias a la tecnología con que ahora cuenta el OIJ Para desbloquear los teléfonos celulares Ya que desde octubre del año anterior Tenían estos aparatos Y fue hasta este año Que por medio de una donación Se logró obtener esta herramienta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!